Pues buenas tardes a todos, a ver, ¿sí se oye? ¿Se oye? Ok. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros de los medios de comunicación. El día de hoy les vengo a platicar lo importante que es la basificación para los trabajadores. Contar con una base laboral, contar con una planta, como le decimos comúnmente en el sindicalismo. Son los trabajadores los que impulsan el desarrollo, el progreso de nuestro país. Por eso, para esta cuarta transformación ha sido uno de los compromisos permanentes para hacer justicia laboral. Siempre he levantado la voz como trabajadora petrolera y como senadora de la República para denunciar el cumplimiento de los derechos obtenidos por los trabajadores. Ya basta de prácticas corruptas que ofenden y lastiman a los trabajadores transitorios por años. Hay trabajadores que terminan toda su vida laboral siendo transitorios. Con el jugoso negocio de los líderes espurios dentro del sindicato para vender las plazas laborales que les dejan millones de pesos en ganancias, ya que cada una oscila entre los 300 y los 600 mil pesos. Hay gente que vende su patrimonio para lograr una estabilidad económica en su familia pensando el día de mañana lo van a recuperar y muchas veces ni siquiera les cumplen. Y como ese dinero es dado en efectivo a estas gentes, pues no hay manera de demandarlos o de denunciar este hecho. Es hora de que se terminen con estos actos de corrupción y con la represión laboral ejercida por el abuso y el poder de los caciques que siguen haciendo de las suyas dentro del gremio sindical con prácticas heredadas que deben erradicarse de manera urgente. Hemos estado señalando toda esta base corrupta que dirigen nuestros sindicatos y que es el jefe de su cártel, porque no lo podemos llamar una organización sindical, es Carlos Antonio Romero de Champs. Él es, sigue siendo el poder atrás del trono. Hace unos días el director general de Pemex informó que en cumplimiento a las instrucciones de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y a partir de febrero y hasta el término de la administración, se llevará a cabo un programa de ascensos por escalafón y basificación de los trabajadores transitorios, dando prioridad a la antigüedad y a la función estratégica que estos representan. Los compañeros trabajadores petroleros con la basificación a cargo de Pemex y el no del sindicato están dando un cambio en beneficio de ustedes. Ahora se considera la basificación en un total de 17 mil plazas, 17 mil trabajadores transitorios que serán ubicados en estas plazas, según lo mencionó nuestro presidente y fue lo que prometió en este año. Es tiempo de cambios y de seguir combatiendo la corrupción en todas sus formas, innovar el acceso a los derechos de los trabajadores. No es posible que sigan pasando los años y la gente siga siendo transitoria y no pueda disfrutar de beneficios como son un préstamo hipotecario, como son su seguridad social para él y su familia. En este sentido, Pemex puso en operación un micrositio web y una app con asesoría e información para los trabajadores petroleros denominada Bienestar Laboral. Espacio dirigido a los trabajadores activos y jubilados con la finalidad de tener acceso a diversos sitios de apoyo para el desarrollo de sus actividades o para la consulta de trámites y servicios a los que tienen derecho. Por todo ello, presenté un exhorto al titular de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Ropesa, con la finalidad de que privilegie los principios de transparencia y rendición de cuentas en la asignación de las plazas y movimientos escalafonarios y en el proceso de jubilación. Que dé confianza a los trabajadores y se les haga justicia en su estabilidad laboral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos exhortando a Petróleos Mexicanos como empresa y a Bienestar Laboral para que den transparencia en este proceso. ¿Qué estamos pidiendo a los trabajadores? Que sea publicado el escablafón de trabajadores transitorios, así como los cambios que se le han hecho al contrato colectivo y estos tengan la certeza de que si se van a dar mil plazas, ¿cuántos alcanzan a firmar de acuerdo a su antigüedad en esa sección? Que sea por secciones. Nunca nos han enseñado ni el padrón de trabajadores de planta, ni el padrón de trabajadores transitorios, ni nos han dado a conocer el contrato y mucho menos lo han publicado como establecen los contratos cada tres meses. Por eso quiero expresarles que estamos de acuerdo en que la empresa Pemex haga las cosas como las pide el presidente de la República, pero con transparencia. Por ello requerimos que se publique el escablafón de transitorios y se den las constancias, que es obligación de la empresa y el sindicato dar la constancia de la situación contractual para que el trabajador sepa cuántos años detienen contabilizados en la empresa y si va a alcanzar a firmar en esta basificación. De no hacerse este tipo de ejercicio de transparencia no estamos garantizando que se vayan a hacer las cosas bien porque como lo he denunciado siempre, el sindicato y recursos humanos de Petróleos Mexicanos y empresas subsidiarias del Estado siempre han estado coludidos para perjudicar al trabajador. Es hora de que nos den transparencia, es hora de que se vea una transformación real y es hora de que nuestros compañeros transitorios tengan derecho a pelear una base y a que su salario esté garantizado, así como su seguridad social y así como su seguridad económica de ellos y de todas sus familias. A través de este exhorto queremos exigir a la empresa y a la aplicación, a la instancia de bienestar laboral que en conjunto hagan este tipo de ejercicio para que los trabajadores tengan esa certeza. Nuestros trabajadores, tenemos algunos compañeros que cuentan con más de 40 años de servicio y nunca han firmado una planta. ¿De qué va a vivir esa familia ahorita que no les están dando contratos? Nos preocupa mucho esa situación. Así que exigimos que se haga justicia a los trabajadores transitorios de nuestro sindicato. También quiero hablarles sobre la legitimación del contrato colectivo. Como ustedes saben y lo he anunciado desde un principio, desde que se hicieron las elecciones, metimos un amparo por el fraude cometido en la elección tanto seccionales como la elección nacional. Este amparo ha llevado a un proceso que ahorita ya tuvimos ganada la primera batalla porque tumbamos todos los argumentos de los pseudolíderes espurios que tiene nuestro sindicato. Todos los argumentos ya fueron tumbados, no tuvieron bases para pelear y vamos por la segunda pelea. Este 25 de julio tenemos dos audiencias para ver la primera audiencia es en el juzgado décimo sexto perdón, en el juzgado sexto del distrito en materia laboral y la otra en el décimo sexto en materia administrativa. Esta gente está citando a los trabajadores a una votación igual por CIRVOLAB que ya vimos que es un fraude, los están citando para que digan sí al contrato colectivo cuando ellos saben que ha sufrido modificaciones a modo para que les favorecen. Y entonces ahorita quieren hacer esta votación del contrato para legitimar el contrato colectivo el día 18 que sea antes de nuestras audiencias en el juzgado porque tienen miedo, porque saben que hicieron trampa, que cometieron un fraude, que se pasaron todas las leyes por el arco del triunfo y que puede salir en contra de ellos esta resolución que les brindó el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje. Así que previendo el posible fracaso pretenden afianzarse al poder a través de esta legitimación y obligar a votar a los trabajadores por un sí al contrato colectivo e influir en los jueces de distrito que no debería porque ya han sido violatorias a la Constitución todas las formas utilizadas por ellos para llegar al poder. Llama la atención que la convocatoria lanzada por estos espurios el día 8 de julio del 2022 y forma parte de una convocatoria también lanzada hasta el 4 de julio ambas cuentan con los logotipos oficiales de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y del Centro de Conciliación y Registro Laboral que se supone es papelería oficial únicamente para uso de las dependencias de gobierno federal. Hoy están firmadas por el secretario ilegítimo del STPRM lo cual consideramos es una usurpación de funciones de estas dependencias y es motivo de denuncia a menos que como antes pusieron a su disposición el CIRVOLAP ahora también estén poniendo a su disposición estas dependencias federales. El otro punto que es también anticonstitucional es que dejen que dejen de manipular al trabajador diciéndole que si vota no va a perder todos los derechos contractuales ganados eso es mentira los derechos no son renunciables si lo único que va a pasar al poner un no es que vamos a obligarlos a que cambien ese contrato colectivo y los vamos a obligar a que salgan de ahí porque entre esos acuerdos que están ya escritos en nuestro contrato se encuentra el convenio CMC 03721 que forma parte del contrato colectivo que quieren legitimar y por el que Pemex y el Centro Federal de Conciliación y Relaciones Laborales ilegalmente reconocieron aun cuando Luis Ricardo Aldana Prieto es trabajador de confianza determinaron que puede ser dirigente del Sindicato de Trabajadores de la República Petroleros de la República Mexicana que deben también reconocer que dicho acuerdo es violatorio del artículo 123 y 133 constitucionales así como del artículo 133 fracción 4 5 7 15 el 183 el 363 de la Ley Federal que en lo medular establecen primero queda prohibido a los patrones y sus representantes realizar cualquier acto tendiente a ejercer control sobre un sindicato al que pertenezcan sus trabajadores segundo que los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores ni serán tomados en consideración en los recuentos que se efectúen para determinar en la mayoría de los casos una huelga ni podrán ser representantes de los trabajadores en los organismos que se integren tampoco podrán participar en las pruebas de recuento dentro de los conflictos de titularidad del contrato colectivo de trabajo ni intervenir en las consultas para la firma o revisión del contrato colectivo de trabajo al que hacen referencia en el artículo 390 ter fracción 2 de la ley federal del trabajo con el agregado de que no pueden ingresar a los sindicatos de los demás trabajadores de los trabajadores de confianza tampoco deben quedar como miembros del sindicato trabajadores que pasaron a ser de confianza como es el caso de Ricardo Aldana Prieto en esto estamos demostrando que todas estas instituciones Pemex el sindicato la Secretaría de Trabajo y el Centro Federal no hicieron caso de lo que marca la Constitución ni de lo que marca la Ley Federal del Trabajo ni de los tratados internacionales ni de la Constitución que homologa el rango constitucional perdón ni del artículo 133 que homologa el rango constitucional ni de lo escrito de lo suscrito por el Estado mexicano ante la OID y ante el artículo 290 fracción 4 de los estatutos del STPRM esa es una de las razones también por las que debemos decir no y quinta pues si observaron ustedes en este contrato colectivo no eliminan la cláusula 32 que es también anticonstitucional ya que es nula su aplicación porque establece unos castigos en unos rangos exagerados que es lo que hace Pemex con sus trabajadores y el sindicato y los dejan a merced de las sanciones que violentan sus derechos la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y ahora el Centro Federal de Conciliación y Relaciones Laborales debieron suprimirla considerando que los funcionarios públicos con sus firmas en el contrato colectivo 2021-2023 están cometiendo todos una infracción en la aplicación a la ley así como a la constitución política mexicana sin dejar de señalar la contravención a las máximas normas estatutuarias que rigen los destinos del organismo sindical y por consecuencia de esta manera se violaron los tratados internacionales las leyes federales y la misma constitución política mexicana al ratificar funcionarios públicos de petróleos mexicanos y sus empresas subsidiarias en la Secretaría de Trabajo y en el Centro Federal el convenio CM03721 donde permiten desde el 2017 a Luis Ricardo Aldana Prieto estar en una comisión sindical siendo trabajador de confianza que no le corresponde desde ese tiempo y están cometiendo los mismos actos de corrupción y violación al contrato colectivo y a las leyes que nos rigen por eso trabajadores petroleros compañeros hay que decir no al contrato colectivo es cuanto gracias muchísimas gracias senadora le agradecemos mucho sus palabras y también su presencia en esta tarde aquí en el país